Hola, ¿qué tal? Yo soy Chicho y bienvenidos de nuevo a Winches Producciones. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de efectos pictóricos en fotografía y hoy vamos a ver el movimiento intencionado de cámara, pero antes la... Bueno, pues me encuentro en el monte de las lagunetas, estamos en un bosque de pinos canarios y vamos a hacer lo que se denomina el efecto Adamski. Este efecto se trata de, mientras se está haciendo la exposición fotográfica, mover la cámara en el sentido vertical para crear un efecto pictórico, ¿no? Como si estuviéramos pintando a proyectazos, ¿no? Digamos, una escena. Y bueno, pues vamos a estar... A ver, hay muchos tutoriales en internet de cómo hacerlo fácilmente en Photoshop, pero yo la verdad es que no tengo nada de paciencia con estando delante del ordenador y prefiero que tener una foto ya terminada en cámara porque, como digo, a mí me gusta hacer fotos y mientras esté haciendo fotos no estoy delante del ordenador. Con lo cual, bueno, voy a elegir aquí un primer plano con unos pinos y vamos a ver cómo funciona este sistema. Bueno, pues vamos a hacer ya este movimiento. Tengo la cámara configurada en ISO 100, un F8 y una velocidad de 1.4. Se trata de tener eso, una velocidad bastante corta para la hora del disparo, estar yo en ese movimiento y que capte ese movimiento, ¿vale? Entonces se va a crear ese efecto Adamski o ese efecto de pintado, ¿no? Al fin y al cabo la fotografía es esto, es pintar, pintar con luz. Es un ejercicio un tanto difícil y esto no sale a la primera, ¿vale? Hay que tener un poquito de práctica y hacer varias intentonas porque, ya digo, no nos va a salir a la primera. Así que, venga, vamos allá. Tengo puesto el disparador a dos segundos para que me dé tiempo a empezar el movimiento justo antes de que empiece a hacer la exposición. Bueno, pues ahora se me ha ocurrido de hacer una doble exposición en cámara, ¿vale? En la que la primera fotografía va a ser el efecto de barrido y después la segunda fotografía voy a intentar componer con algunos troncos en los, digamos, huecos que haya entre árbol y árbol del efecto barrido. Esto ahora mismo no se entiende muy bien de lo que estoy hablando, pero en la fotografía lo vamos a entender. La foto ha salido un poquito rara, entonces, como tengo dos exposiciones, no solo voy a cambiar la focal y la configuración de la foto, sino también voy a hacer como si fuera la segunda foto en formato vertical y vamos a ver qué sale de ahí. Pues voy a hacer una combinación de efectos pictóricos. En un vídeo anterior han podido ver en este canal el efecto flu, donde colocamos un filtro UV de estos que no se usan para nada. Pues esto es inútil, pues se lo hemos colocado a la lente de la cámara, lo hemos untado un poquito con vaselina en la parte de abajo, para que esa vaselina solo afecte a la parte de abajo de la fotografía y, bueno, pues lo vamos a combinar un poquito con el efecto del barrido, ¿vale? Bueno, he puesto por la parte de arriba del filtro la vaselina. Lo estoy viendo por aquí, pero veo que la transición entre la vaselina y la parte de abajo de la fotografía está demasiado radical, ¿no? Queda un efecto más o menos parecido a lo que hemos estado buscando hoy, pero le voy a agregar un pequeño movimiento para que, digamos, ese corte no se vea tan brutal y generar un poquito de ese efecto Adamski, ¿no? En la fotografía completa. Bueno, pues espero que les haya gustado este vídeo. Yo hace mucho tiempo que no practico este tipo de movimientos intencionados de cámara para fotografía. Te das unas fotografías bastante diferentes, muy chulas. ¿Qué les ha parecido este efecto? ¿Se atreven ustedes a hacerlo? ¿Lo han hecho? Pongan en los comentarios si lo han hecho, si es algo que les gustaría practicar y si es así, si les ha gustado el vídeo, denle un like. Y ya que están ahí haciendo tantas cosas, también se pueden suscribir al canal, ¿eh? ¿Qué te parece? Venga, chao.